¡Ja, ja, ja! Maruca, ¿qué tienes? ¿No viste? Maruca, te llevé al cine. Te compré las palomitas acarameladas que me pediste. Vimos la película esa romántica que querías. ¿Qué más quieres? Pues, es que no viste. ¿No viste cómo en la película el muchacho besaba a la muchacha con esa pasión, esa ternura? ¿Por qué tú no me besas así como el de la película? Maruca, ¿tú sabes cuánto le pagan a ese cabrón por besar así a esa mujer?